El Ministerio Evangelístico Internacional, Que Ducha Santidad, presenta los libros escritos por el Dr. David Simon, el acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro, Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos, hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico Para mayor información comuníquese con la hermana Rita Marconi Teléfono convencional 00593-231-33203 Celular 00593-984-642442 Ebenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes amigos televidentes de su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Es un verdadero honor para mí poderme reencontrar con ustedes después de algunos días para hacer un nuevo video, una nueva conferencia, una nueva enseñanza, que espero les sea de edificación y de bendición en sus vidas, no solo a ustedes, sino también a sus familiares, amigos, colegas de trabajo, compañeros de estudios, en fin, en su medio social. Quiero pedirles de entrada nada más que ustedes compartan este video que voy a desarrollar en esta oportunidad por su trascendental importancia. Voy a hablar acerca de una situación que tal vez usted desconozca abiertamente o tenga muy poca información. Desgraciadamente, como lo he dicho en anteriores videos, Israel está enfrentando no solamente una guerra militar en la franja de Gaza contra un grupo terrorista y criminal como el Hamas. Este grupo terrorista, quiero recordarle simplemente para que usted tenga noción, se ha llevado a más a más de 250 personas en calidad de secuestrados. Pero quiero mencionarle también a su vez que el Hamas tiene en su haber 1.160 muertos el 7 de octubre con listas verificadas y digo bien listas verificadas. 1.160 personas fueron asesinadas y masacradas por el Hamas. No como los números que lanza libremente el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que por cierto lo controla Hamas y que los medios internacionales de comunicación repiten como loros, ahora hablando de 30.000 muertos en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre. Y como dicen ellos, 30.000 muertos se contabilizan en la Franja de Gaza. La mayoría son mujeres y niños, como si en ese lugar hubiera más población femenina e infantil de lo que uno pudiera calcular. Todo esto para hacerle mala propaganda a Israel y satanizar al Estado de Israel. Como lo he dicho hasta la saciedad y no me cansaré de repetirlo, en Gaza no existe ningún genocidio, ni siquiera la Corte Penal Internacional de la Haya, donde Israel fue llevado en calidad de acusado por tres países, Sudáfrica, Colombia y mi país de nacimiento del cual me siento siempre orgulloso, Bolivia, ni siquiera la Corte Penal Internacional de la Haya le ordenó el cese al fuego a Israel cuando fue acusado por estos tres países, porque simplemente nunca pudieron probar el genocidio. No pudieron probar porque nunca presentaron listas verificadas y verificables de la cantidad de muertos que dicen tener. Y segundo, ni siquiera mostraron una fotografía, mucho menos un vídeo, de un campo entre tres y cuatro hectáreas, porque ya cada día va aumentando más esto, donde supuestamente están enterrados todos esos cadáveres. Todas estas mentiras se han caído por su propio peso, porque Dios es un Dios de verdad y la mentira no se sostiene. La palabra en hebreo para verdad es emet. Esta palabra emet, como ustedes pueden ver acá en el hebreo, escúchame bien por favor, se escribe así, alef, mem y tav, la letra primera, la del medio y la final, para demostrar que la verdad es un principio, un medio y un final y se sostiene siempre sobre dos patitas. Es firme, estable, no es cambiante. En cambio, la palabra sheker en hebreo, que significa mentira, está conformada por tres letras, la schin, la kaf y la res, que tienen una sola patita y tambalean. La mentira siempre cae por sí sola. Como se dice en alemán, die Lüge hat kursebeine. La mentira tiene patas cortas. Die Lüge hat kursebeine. Mis amados hermanos, hermanas, amigos, televidentes en el mundo entero que les gusta ver en estos programas, quiero decirles otro detalle más. Nunca se probó el genocidio por esas dos razones, pero jamás ha provocado ya la muerte de 580 soldados en campo de batalla en Gaza, sin contar los 1.160 que fueron masacrados el 7 de octubre. A esto se suma que jamás lo dije había secuestrado a 250 personas aproximadamente el 7 de octubre, pero de los cuales están 135 en su poder, lo que no sabemos si están vivos o muertos. Esta situación realmente, cada día que pasa, aumenta y trae más consecuencias y sufrimientos. Esta guerra en el Medio Oriente, como cualquier otra guerra, siempre cobra la vida de inocentes. En eso no lo podemos negar. Siempre inocentes pagan las consecuencias por la culpa y las acciones generadas por las personas mayores en su irresponsabilidad. Pero hay un grupo especial de personas que son vulnerables en este tipo de situaciones. En eso tenemos que sí ser sinceros y recalcarlo. Los niños son el grupo más vulnerable en un conflicto armado. Pero lo más raro es que no son vulnerables porque puedan morir en el combate. En esta oportunidad voy a presentar un video contundente para demostrar que el mayor peligro que tienen los niños en Gaza no es morir en un bombardeo, sino ser reclutados por Hamas, la yihad islámica y en otras latitudes, como lo fue por ISIS, el grupo terrorista criminal violento que subía decapitaciones en vivo y en directo a las redes sociales, aterrorizando. Este grupo llamado ISIS o al-Daesh y otros nombres más, o ejército islámico, que aterrorizó en Irak y que Estados Unidos y otras potencias tuvieron que bombardear la ciudad de Mosul para acabar y exterminar con esta gente. 50.000 terroristas murieron. Y ahí la prensa internacional no dijo nada. Nadie dijo Estados Unidos está masacrando. No, ¿por qué? Porque era legítima defensa. Pero Israel apenas mueve un tanque y ya se escándalo mundial. Israel parece que no tuviera derecho a defenderse. Quiero hacer una mención rápida a esto. Durante la época de la Inquisición, la iglesia católico romana y su catolicismo tradicional se encargó de llevar a la muerte a millones de judíos porque no querían creer en Jesús. Bueno, ok, ¿qué fue lo que pasó en el mundo? ¿El mundo protestó por la masacre de judíos? No, nadie dijo nada. Sheket en hebreo, silencio total. Cuando vino Hitler con el holocausto y mató a 6 millones de judíos, 37 personas de la familia de mi abuelo fueron masacradas y llevados a campos de concentración en Auschwitz. Desde Hungría, de donde era mi familia, desde Budapest. ¿Verdad? ¿El mundo qué hizo? Cayó. Nadie dijo nada. Como dicen en Bolivia, en Quechua, Amuki. Silencio total. Nadie dijo nada. Pero ahora que Israel se defiende, todo el mundo tiene algo que hablar y algo que decir en contra de Israel. Cuando nos masacran, callan y cuando nos defendemos, gritan. Esta parece ser la ecuación social en el mundo. Pero no se dan cuenta que lo que ha pasado el 7 de octubre fue la más grande masacre contra judíos desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial y en nuestra propia casa. Nos torturaron en nuestra propia tierra, en nuestro propio territorio, en nuestro propio estado. Y esto fue protagonizado por el jamás. Pero el jamás no solamente está compuesto por personas mayores. ¿No cree usted que son terroristas de 40 años para adelante? No, señor. Aquel día ingresaron civiles, aparentes civiles, que no tenían que ver con el jamás ni con la yihad islámica. Y bajo la promesa de que les darían 10 mil dólares por cada persona que se llevaran secuestrada y aparte les regalarían un departamento nuevo, entraron hasta Israel para llevarse a la mayor cantidad de personas secuestradas para cobrar esa recompensa. Lo cierto es que dentro de ese grupo no solo entraron esos civiles inocentes, como lo cataloga la prensa internacional, sino que también ingresaron muchachos jóvenes, inclusive niños. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo niños aquel 7 de octubre en territorio israelí participando de la masacre? Bien, es de lo que voy a hablar en esta oportunidad. Los niños de jamás. Bienvenidos a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Mis amados hermanos y amigos, continuando con este programa, quiero invitarlos a que todos ustedes puedan unirse en principio a nuestro canal en Telegram, David Diamond Conferencista, donde estoy publicando cantidades de videos y fotografías e informaciones de carácter exclusivo, como primicial, y lo digo claro, confidencial, confidencial, que me está siendo entregado acá en Israel para que yo pueda publicarlo en español, para que todos ustedes estén informados al minuto de todo lo que sucede en Israel y en el Medio Oriente con este conflicto armado. Inclusive les puedo aseverar que estoy publicando, antes que los medios de comunicación del propio Israel, las informaciones. Para que se den cuenta, información fresca, salida del horno, pan caliente de información que estoy difundiendo para que ustedes tengan una claridad meridiana sobre lo que está sucediendo acá. Y también los invito a que ustedes puedan adquirir ya en Colombia el libro Jerusalén y la tierra prometida, el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Oriente Medio. Un libro que escribí en el año 2006, en el cual estuve hablando y explicando todas las profecías que se están viendo cumplir en la Franja de Gaza, en Líbano y en Siria. En este momento un avión de guerra está pasando sobre el techo de mi casa, el ruido es bastante fuerte. Está yendo a la Franja. Bueno, quiero explicarles que este libro va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan estudiar y entender el plan de Dios para la nación de Israel a lo largo de la historia y de la eternidad. Y segundo libro, Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia, es el libro, el título que le da origen a este programa. Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Dios no necesita consultar una bruja, no tiene que consultar una bola de cristal, no tiene que preguntarle a Julio Verne o a Nostradamus lo que pasará mañana, porque Dios mira el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, porque él está en el nivel de la eternidad. A él nada lo sorprende. Continúo con el programa, mis amados amigos y hermanos en el mundo entero, y agradecerles por cada vídeo que ustedes miran y reproducen y comparten. Bueno, les decía que los más vulnerables en un conflicto armado siempre son los niños, pero no los niños que mueren en un bombardeo, sino los niños que son reclutados por grupos terroristas como lo que ha venido siendo desde la década de los 90 en el Medio Oriente. Hoy han salido a la luz imágenes aterradoras, horripilantes, de lo que son capaces de hacer con los niños en los grupos terroristas. Hay un principio que yo quiero dejar claro. De los niños es el reino de Dios. De cierto os digo que si no os hacéis como cualquiera de un niño, de los niños, no entraréis al reino de Dios, porque los niños tienen algo que es tan imprescindible, que tanto Dios demanda del ser humano, la pureza y la inocencia, la limpieza de corazón. Y no sólo de corazón, barroz en la cabeza, limpienz mejarroz, de mente, de cabeza, tener la mente limpia. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo con estos grupos terroristas? A lo largo de estos años se ha podido ver que reclutan niños a temprana edad, a los cuatro, cinco años ya son reclutados por estos grupos terroristas, a los cuales a través de los dibujos animados en la televisión de Gaza y del Medio Oriente en los países terroristas, donde el terrorismo pulula, como Irán, como Afganistán, como Qatar y otros más, los niños son adoctrinados aún con los dibujos infantiles que salen en la televisión para odiar y matar a los judíos. Esta mentalidad satánica, no se puede llamar de otra manera, tiene un origen y es el mismísimo infierno. El diablo es padre de mentira, mentiroso por naturaleza, que roba, mata y destruye. Es el padre del terrorismo y eso es lo que enseña a sus hijos, los terroristas, a robar, matar, destruir y mentir. El fin justifica los medios, no importa cómo, pero hay que matar judíos y acabar con Israel. Bajo esa ideología basada en principios curiosamente religiosos, qué terrible, porque cuando se asesina en nombre de Dios, hasta Dios llora, hasta Dios llora cuando se asesina en nombre suyo. Pues eso es lo que hacen, adoctrinarlos desde temprana edad, ¿para qué? Para asesinar judíos. ¿Bajo qué premisa? Los judíos son cerdos y puercos y merecen la muerte. Y si nos matan a nosotros, les enseñan que alcanzarán el paraíso, donde 72 mujeres los esperarán por cada varón, mujeres eternamente vírgenes para su placer sexual eterno. Algo absurdo, porque la virginidad se pierde en un momento. No sé cómo pueden ser eternamente vírgenes, a no ser que ni siquiera tengan el derecho de tocarlas. Entonces, ¿ya para qué van a eso? ¿Cierto? Si no la pueden ni tocar. Yo no entiendo. Pero bueno, van con esa premisa, que no sólo disfrutarán de la presencia de Alá, sino de 72 mujeres eternamente vírgenes para su lujuria y placer sexual. ¿Qué diferente al concepto de la Biblia sobre el cielo? Donde se enseña que el cielo es el trono de Dios y donde la santidad de Dios y de su reino es la norma de la casa. El cielo es el trono de Dios, un lugar de santidad y de adoración. Pero según el concepto de estos terroristas, el cielo vendría a ser, según ellos, a lo que nosotros entendemos, un verdadero prostíbulo. Y el administrador del mismo es el mismo Dios. ¡Qué terrible! Dios administrador de un prostíbulo y otorga 72 vírgenes por cada terrorista que muere matando judíos. Muere matando judíos o muere en combate, según en defensa de su religión radical. ¡Qué terrible! Ahí es donde uno tiene que preguntarse si estamos adorando al mismo Dios. Siguiente dato que quiero mencionar y que me parece específico. En la Franja de Gaza está ubicado el campamento terrorista más grande del planeta Tierra. Es el campamento terrorista más grande del planeta Tierra. Eso es en lo que se ha convertido la Franja de Gaza. Desde el año 2005, cuando el Estado de Israel hace la política de desconexión en el gobierno de Ariel Sharon, ¿qué es lo que ocurrió? Israel salió y entregó a los palestinos autonomía para que se autogobierne. Al poco tiempo se armaron tremendas peleas entre la autoridad palestina que controlaba el lugar y este grupo terrorista Hamas. Se dio prácticamente casi una guerra civil entre ellos. Finalmente fueron a unas elecciones, truchas, como decimos en Bolivia, unas elecciones todas raras, donde Hamas ganó por mayoría absoluta y terminó haciéndose del control de la Franja de Gaza. Y desde ese día hasta el día de hoy nunca más volvieron a llamar a elecciones. Eso es una auténtica dictadura y tiranía. Nunca más llamaron a elecciones. Jamás tomó el control de la Franja de Gaza y lo convirtió en un campamento militar. A estos, escúcheme bien, 360 kilómetros de longitud que tiene, 360 kilómetros de longitud que tiene la Franja de Gaza, se convirtió en el más grande campamento terrorista del planeta Tierra. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? A través de la televisión, de los colegios y de las universidades, primordialmente, televisión, escuelas y colegios y universidades empezaron a diseminar su ideología terrorista para exterminar al Estado de Israel. Entonces hicieron de la violencia, la tortura, la masacre, ¿verdad? Y la muerte, su norma de educación. Asesinos a sangre fría, desalmados, criminales que forman criminales desde la infancia. Les dije hace un momento, lo que pasó el 7 de octubre fue la graduación de toda una generación de terroristas que fueron reclutados por el jamás desde la niñez. Y lo que vinieron a hacer fue titularse, sacaron su bachillerato en terrorismo, otorgado en el campamento terrorista más grande del planeta, la franja de Gaza. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Uno se pregunta, ¿por qué estos niños terminan convertidos en criminales? Los propios padres son los que les dicen a sus hijos que se preparen para el martirio, es decir, morir matando judíos para alcanzar la salvación, para alcanzar la eternidad con Dios. Imagínese esa premisa. Engaños y mentiras que les propagan. Lo cierto es que hay un versículo de la Biblia que yo quiero tomar este momento en cuestión y para eso me voy al Tanaj, la Biblia hebrea, el Tanaj. El Tanaj nos dice algo claro en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Aquí hay una gran verdad, una promesa espiritual, un secreto espiritual, una revelación espiritual que usted no puede pasar por alto. Escuche bien lo que dice la Escritura. Instruye al niño en su camino, al niño, desde la niñez instruyelo, ¿verdad? Y aun cuando llegare a la vejez, no se apartará de él. Escuche bien. Instruye al niño en su camino y aun cuando llegare a la vejez, no se apartará de él. Esto funciona para dos cosas. Para educar en el bien o para convertirlos en psicópatas, criminales, asesinos y terroristas. Eso es lo que ha pasado. Comparen la educación judía y cristiana con la radical islámica. Se lo digo claro. En las sinagogas judías, desde temprana edad, se les enseña a estudiar la palabra de Dios. Como dice el Deuteronomio, capítulo 6. Instruye a tu niño al andar por el camino, al acostarte y a levantarte. Instruyele en mis mandamientos, que aprenda a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que también aprenda a amar a su prójimo, como a él mismo. Pero sin embargo, este concepto de educar desde la niñez ha sido tergiversado, violenta y sanguinariamente por nuestros grupos terroristas, que instruyen a los niños no en amar a Dios y amar al prójimo, sino en destruir al prójimo para tratar de llegar a Dios. Una locura, una locura total. El contrapeso. Y es por eso que los educan desde la niñez y no se apartan cuando son viejos. Antes, al contrario. Día que pasa, año que pasa, son más violentos, más sanguinarios, más crueles, más criminales. No les importan ni sus propios padres, no les importan ni sus propios hijos, no les importa nadie. Solo llegar a Alá y tener sus 72 mujeres eternamente vírgenes en el paraíso para su lujuria sexual eterna. ¿Qué locura es esto? Miren, esto de la violencia en la franja de Gaza con los niños es algo violento, es algo terrible, la crueldad con la que han procedido. De hecho, el otro día sucedió algo. Se publicó en Israel las atrocidades que hicieron contra los niños en detalle el 7 de octubre. Decapitaron a 40 bebés y aunque la prensa internacional ahora y muchos propalestinos están diciendo que eso es falso, que no se pudo comprobar, pues yo he publicado en mi telegram cráneos de bebés decapitados. Terrible. Me ha tocado publicar para que la gente vea que no es una mentira. Se ha violado cruelmente a niñas. Se les ha introducido cuchillos, navajas. Se les ha introducido ametralladoras en el vientre, en la vagina, en el ano y se les ha destrozado por dentro. Eso es lo que vinieron a hacer. Ese es el grado de crueldad, de bestialidad satánica. Solo a Satanás se le ocurre a sus métodos de tortura e implantó en la mente de estos terroristas. Y les repito, muchos de ellos, muchachitos de 13, 14 años que deberían estar pateando una pelota de fútbol, hoy en día están convertidos en asesinos. Porque en la franja de Gaza, déjeme decirle que desde la niñez les enseñan que sus héroes no son Superman o Rambo, sino todo terrorista que muere matando. Ese es el héroe, no es el Che Guevara y la revolución. No, mi amigo, el héroe para ellos es Adolfo Hitler. Para ellos es cualquier musulmán que muere matando en la Yihad en la Guerra Santa. Lo cierto es que esto es terrible. ¿Hasta dónde está llegando esta situación? Los niños viven con el objetivo de convertirse en terroristas. La pregunta es, y aquí es donde uno tiene que analizar. ¿Por qué muchas veces Dios permitió que pueblos enteros fueran masacrados, inclusive niños? Es lo que se pregunta la gente. Quiero leerle el libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 3. Escuche primera de Samuel, capítulo 15, 3. Debe ser el versículo bíblico sobre la guerra más maliciosamente utilizado de la Biblia. Escuche por qué. Dice Dios al rey Saúl, le dice a Saúl, mira, vas a ir a la guerra contra los amalecitas, los enemigos eternos de Israel. Y vas a hacer esto. Ve y atácalos. Destruyelos con todas sus posesiones. No les tengas compasión ni piedad. No tengas compasión ni piedad. Escuche esto. El mismo Dios. Es que hay gente hoy en día en las iglesias que dice, hay que amar al enemigo, hay que dar otra mejilla. No se defiendan, no se defiendan. Entonces, que nos maten. Entonces, ¿qué ocurre acá? No entienden que hay situaciones y tiempos en los cuales Dios en la guerra ordena exterminar al enemigo. ¿Por qué? Esta gente quiere ser más buenita y más misericordiosa que Dios. Son sentimentales y amorosos, no espirituales y bíblicos. Quieren enseñarle a Dios lo que es misericordia. Y se olvidan que también Dios es fuego consumidor, que Dios es justo y que en su debido momento juzga con justicia. Y Dios también es vengador porque dice la Biblia mía es la venganza. Yo voy a dar el pago. Y cuando Dios está dando venganza, cobrando venganza, Dios le está dando el pago al perverso. Salen en defensa del perverso. Increíble. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es una cosa terrible. Un caos total. Y esto no viene de gente atea. Viene de gente que dice ser cristiana. Qué terrible, qué locura. Pero bueno, seguimos en este en este parangón. Dice vuelvo. No les tengas compasión. Mata a los hombres. Mata a las mujeres. Mata a los niños. Mata aún a los bebés de pecho. También a sus animales. No dejes vivo a nadie. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Dejó vivo al rey de Amalek, a Agat y algunos más. ¿Cuál fue el precio? Vino el profeta Samuel y decapitó al rey. Pero al rey Saúl le costó el trono. En su lugar después reinó el rey David. ¿Por qué? Por no haber masacrado por completo a todo ese pueblo. Entonces la gente dice qué clase de Dios es ese sanguinario y cruel. Muchas veces quiere que le diga algo. Yo también me he preguntado, he analizado, he tratado de entender por qué Dios llegó a semejante decisión. La pregunta es cuando usted mira a sus niños en la franja de Gaza, educados por sus propios padres para convertirse en bombas humanas, en escudos humanos deliberadamente, en asesinos y en terroristas que ponen en peligro la vida de sus semejantes. ¿Usted cree que esos padres merecen criar a esos hijos? ¿Ustedes creen que el propósito de Dios al darles la vida a esos niños es que sean educados para ser criminales y psicópatas? ¿Usted cree que Dios se place, se agrada en que los niños sean utilizados como bombas? Ahora no estoy diciendo que entremos a la franja de Gaza y que masacremos a todos. No, son otros tiempos, otros momentos. Pero lo que está claro es que Dios conoce el futuro y muchas veces permite la muerte de niños en la guerra. ¿Sabe para qué? Para librarlos. No sólo a ellos de ser convertidos en terroristas, sino para librar a sus potenciales víctimas de ser asesinados por estos monstruos, mini monstruos que se convierten en mega monstruos y ponen en peligro a la humanidad entera. Dios no desea que uses tu ideología, tu religión y tu mal ejemplo para fabricar monstruos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios no desea que con tu ideología, con tu religión y con tu mal ejemplo hagas de tus hijos monstruos, endemoniados, que salgan a asesinar indiscriminadamente a judíos cristianos, inclusive a otros musulmanes. Terrible, porque estos no sólo quieren acabar con judíos, quieren acabar con cristianos y musulmanes moderados. Mire, le voy a dar dos ejemplos puntuales de lo que les estoy diciendo antes de mostrar un vídeo de 15 minutos, que desde ya les pido no se lo pierdan, por amor a Dios, no se pierdan en detalle el vídeo que les voy a mostrar. Yo voy a hablar poco en este vídeo, más es lo que voy a mostrar, pero tengo que decir esto también. Por favor pongan cuidado. Hace un tiempo atrás, una mujer en la franja de Gaza, que no podía dar a luz, fue sometida a un tratamiento de fertilización acá en Israel. Los médicos con todos sus adelantos tecnológicos y científicos en Israel la ayudaron a conseguir el anhelo de toda mujer, mayoritariamente entiendo, no todas, pero pues mayoritariamente, que es dar a luz. Cuando finalmente la mujer quedó embarazada y el proceso del embarazo, de la gestación, se llegó a cabo hasta el final, dando a luz un niño, los médicos y enfermeras que atendieron el parto y preguntaron a la mujer palestina y le dijeron, ahora que eres madre, que has conseguido ser madre, ahora que tienes en tus brazos a tu hijo, ¿qué es lo que quieres que haga él en su vida? Y la mujer sin dubitar un segundo respondió esto, yo quiero que este mi hijo se convierta en mártir y que asesine a los judíos. Ese será mi honor, que él muera matando por Alá. Me quedo en silencio para que usted piense. Le pregunto a usted, ¿quién es ese monstruo de madre? Qué terrible tener una madre así, ¿cierto? Tanto sacrificio para llegar a tener un hijo para que tengas el deseo que se convierta en asesino. Y le voy a dar otro ejemplo. Ustedes habrán recordado una llamada telefónica que se produjo el 7 de octubre desde el Kibbutz near us, acá en Israel. Estaba un terrorista del Hamas asesinando a destajo personas y se acordó de llamar a su padre. Tomó el teléfono y él mismo lo dice, estoy agarrando el teléfono de una judía y te estoy llamando, papá. Papá, estoy en Israel, acabo de matar a 10 judíos con mis propias manas. Papá, papá, gritaba en histeria. Acabo de asesinar a 10 judíos, papá. Siéntete orgulloso de mí. Nunca agacharás la cabeza ante nadie. Podrás decirle a toda gaza que tienes un hijo que da la vida por Alá y que elimina a los enemigos de Alá. Y el padre le responde por el teléfono y le dice, hijo mío, hijo mío, me siento orgulloso de ti. Eres un ejemplo. Eres mi orgullo en la vida. Y la madre le dice, papi, tu hijito te felicito por lo que acabas de hacer, pero ven pronto, ven pronto antes de que te maten. Y has matado a 10. Ahora regresa pronto, hijo mío. Aquí te espero. Le pregunto a usted. Por favor, piense. Usted no necesita ser religioso, necesita ser humano. Le pregunto a usted, ¿quién es peor, el hijo terrorista o los padres que lo educaron? Pues los padres. Los padres son más perversos que el hijo. ¿Merecieron educarlo así? ¿Usted cree que ese es el propósito de Dios para la vida de ese muchacho? ¿Terminar convertido en lo que vino a ser acá? ¿A derramar sangre inocente? ¿A matar a familias que estaban durmiendo a las seis, seis y media de la mañana, ese 7 de octubre, como lo que estábamos nosotros acá en Israel, en el sur, cuando nos sonaron las alarmas aquí en las dos desde las seis y cuarto? Pues le deja a usted pensar. ¿Usted cree que esos padres merecen el honor de ser llamados padres? ¿Ustedes creen que Dios les dio el honor a esos padres de engendrar y de concebir a un hijo para que luego lo conviertan en un criminal? Pues eso es lo que hacen en la franja de Gaza. Esos son los niños que en muchos casos están muriendo, y lo repito, pagando por sus acciones. ¿Usted cree que un niño de 12 años allá en la franja de Gaza está jugando fútbol? No, mi amigo. Les voy a presentar un video a continuación para que ustedes vean por sí mismos qué es lo que está pasando en la franja de Gaza con esos niños y por qué llegan a esa situación, por qué se enrolan en grupos terroristas y criminales, en los cuales pues acaban pereciendo. Ellos mismos se labraron este destino. Hoy en día sale en la televisión, niños mueren, niños mueren. El otro día salió en la televisión acá en Israel, un niño de 14 años muere en combate contra Israel. Y no es que el niño estaba tirando piedras, como quieren hacerlo ver. No, mi amigo. Estaba disparando con una ametralladora Kalashnikov. Y un francotirador israelí lo divisó desde un edificio en Gaza. Y le disparó un punto porque es un objetivo militar legítimo. Legítimo. Porque desde el momento en que ese niño de 13 años está en la capacidad de asesinar, de matar, en una guerra es un objetivo militar. Las organizaciones menores de edad, que protegen a los menores de edad, claro, protestan contra Israel. Pero por qué no protestan contra los padres que les dan esa educación a esos niños. Por qué no protestan contra el jamás que los reclutó y les enseñó a disparar, les enseñó a odiar y les enseñó a matar. Hacerles un lavado cerebral, como dice la escritura. Instruye al niño en su camino. Y no se apartan. No se van a apartar. Ese es el problema con estos niños. Y no solo ellos. Vamos a hablar también qué va a pasar con los terroristas cuando les toque morir. Yo quiero, en este momento, dejar a su consideración un video de 15 minutos. Por favor, se los ruego. Por favor, les pido con el corazón. No se distraigan y vean la compilación de videos que he hecho, que he preparado para que ustedes puedan, en este momento, comprender qué es lo que realmente pasa con esos niños en la Franja de Gaza. Y verán que inocentes palomitas para nada son. Y repito, no es que yo esté de acuerdo en que entre Israel y masacre, como dicen ellos, a todos los niños, aún a los bebés recién nacidos. Eso fue una orden específica en el tiempo que Dios le dio al profeta Samuel y éste le transmitió al rey Saúl. Pero le repito, a veces uno se pregunta por qué Dios permite que tanto niño muera en la guerra. Y la respuesta es para librarlos de convertirse en peores terroristas y para librar a sus potenciales víctimas de ser asesinados a manos de estos mini monstruos. Quedo con ustedes este video, por favor, y no se aparten de historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Ahí va el video. Quéigenنo!! Qué y a qué bienvenido! Mira, simplemente te ve un poquito más, triggered sin el plan. Ya mucho? Ahay! nine好啦, typing panas a su отношen anster one no lo de alguien. 99,100 años más, 30 años, y niño mucho más. Eso es eso, eso es lo que usted conoce que antes ha habido. ¡Haz! 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 Palestinos de entre 15 y 60 años entrenan en el campamento de verano organizado por Hamas en la Franja de Gaza. Durante dos semanas estiman que unos 25.000 aprenderán aquí técnicas militares y tiro con balas reales. También les enseñan técnicas de primeros auxilios y de salvamento, después de las carencias a las que se enfrentaron los cuerpos de salvamento ante las miles de víctimas de la guerra de Juzgui. Hamas organiza en la Franja campamentos de verano dedicados al entrenamiento deportivo y al aprendizaje del Corán. Pero este invierno, las brigadas Al-Khazam lanzaron un nuevo tipo de campamento, totalmente dedicado al entrenamiento militar de jóvenes de entre 15 y 20 años. El partido islamista mantiene actualmente contactos indirectos con Israel para intentar alcanzar una tregua. En la Franja de Gaza, en Palestina, alrededor de 100.000 niños reciben una formación semimilitar. Están matriculados en los campamentos de verano organizados por el movimiento islámico Hamas, donde reciben entrenamiento militar y practican arduos juegos de guerra. En el campamento, los niños aprenden de los miembros de la ala militar a usar armas, arrastrarse por túneles, correr a través de neumáticos en llamas y técnicas de combate. Los instructores enseñan a los niños que es su generación la que estará a cargo de luchar contra el enemigo judío para liberar a la Palestina histórica. Cuando adquieren edad suficiente, los niños automáticamente se convierten en combatientes de las brigadas de Al-Khazam, en el ala militar de Hamas considerado un grupo terrorista por Estados Unidos e Israel, entre otros. Desde que Hamas tomó el control de Gaza en 2007, el grupo islámico mantiene programas de verano que incluyen entrenamiento militar y semimilitar para los niños. Cada año, Hamas y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo entran en conflicto en torno al tema de los campamentos de verano. Por su parte, la Agencia de la ONU, que se ocupa de los refugiados palestinos, anunció que ha vuelto a abrir sus actividades, que incluyen fútbol, natación, lectura y vuelo de cometas, para unos 150.000 niños. Son muchos los padres que antes fueron niños también y que ahora siguen adoctrinando a sus hijos, desde muy pequeños, en el dogma de que la sangre solo se lava con sangre y que hacerlo en el nombre de Alá, convertirse en un mártir y hacerse explotar llevándose por delante al mayor número de personas posible, es el mejor destino que un padre puede desear para sus hijos. Las concentraciones que facciones como Hamas o Yihad Islámica hacen de manera periódica, hay ciertos grupos de padres que gustan de exhibir ante el mundo a sus hijos pequeños disfrazados como kamikazes y alientan para que repitan el mantra de violencia y odio, pareciera como si a los líderes radicales no les importara más que ocuparse de que el odio no se olvide. Los niños en Gaza aprenden en las calles, no conocen otra cosa que las bombas sobre sus cabezas y el odio transmitido a menudo desde la cuna. Cuando la delgada línea roja entre la supervivencia y la nada la marca la ley del más fuerte, lo primero que se adoctrina es a enarbolar la V de victoria o muerte, aún sin saber ni siquiera hablar. Un nuevo video publicado y difundido por el Estado Islámico muestra un grupo de niños siguiendo órdenes durante un entrenamiento militar en una base yihadista en la ciudad de Raqqa, bastión de la milicia terrorista en Siria. Los muchachos estarán algún día a la vanguardia para luchar contra los infieles, señala uno de los entrenadores. Se sospecha que entre estos niños están los hijos de los militantes extranjeros que han dejado sus países para unirse a la campaña del Estado Islámico y su califato. Los niños de aproximadamente unos 12 años llevan uniformes y pañuelos negros en su frente con la inscripción No Hay Más Dios que Alá. Fue grabado en un campamento de entrenamiento yihadista llamado Instituto Al-Faruq para Cachorros. El grupo extremista es conocido por reclutar niños de los territorios bajo su control para entrenarlos como soldados y usarlos como escudos humanos, bombarderos suicidas y ejecutores. En enero el Estado Islámico circuló a través de las redes sociales un video en el que exhibe a dos niños de unos 12 años ejecutando a dos espías rusos. Y en noviembre difundieron otro video de este tipo de entrenamiento llamado Los Cachorros del Califato, realizado en un campamento cerca de Damasco. Este video se llama Cachorros del Estado Islámico y fue ampliamente difundido en Internet. Según Naciones Unidas, el grupo yihadista tiene un amplio plan de reclutamiento de niños y cuentan con el apoyo de algunos padres. Envíe a mi hijo a entrenarse para la jihad. Si quiere unirse a Estado Islámico no lo puedo detener. Tal vez se convertirá en un futuro líder. No me daría pena que matara a algunos occidentales. No me daría pena que matara a algunos occidentales. El hijo de Fátima tiene 13 años. Se hace llamar Abu Hatab. Hoy sigue Estado Islámico en redes sociales. Nació en Siria y se radicalizó hace un año, cuando fue enviado a un campamento yihadista. Insiste en vestirse como sus héroes. Me gusta Estado Islámico porque sigue la Sharia y mata a los infieles, como ordenó Alá. Tenemos que decapitarlos. Pronto iré allí como soldado. Recientemente les dije mi edad y ahora me contactan incluso más que antes. Es así como los militantes están conquistando a las nuevas generaciones, construyendo el ejército del futuro. No quiero salir con amigos. Alá nos dijo que peleáramos por la vida que sigue, por el paraíso. Antes iba al parque o a la playa, pero me di cuenta de que estaba mal y ahora tomé el camino correcto. Isis quiere que su califato abarque generaciones. Las ideas se apiñan en mentes que con frecuencia son muy jóvenes para entenderlas. Como estas armas que absurdamente son manipuladas por manos que no pueden controlarlas. Sin embargo, Isis graba y presume de sus jóvenes. A sus 13 años, cuando Isis decidió que debía acudir a su campo para niños en la ciudad siria de Raqqa, su padre no lo aprobó. No, no me amenazaron, pero amenazaron a mi padre cuando impidió que fuera a yihad y al campo. Le dijeron que lo iban a degollar. En el campo, durante 30 días, nos despertábamos y trotábamos, desayunábamos. Luego aprendíamos el Corán y el Hadith del profeta. Después tomábamos un curso de armas, Kalishnikov y otras cosas militares. Ellos hacen un juramento, sí, como se ve aquí. Pero luego son adotrinados en el sistema de justicia bárbaro de Isis. Nos ordenan llegar a una hora y lugar específico para ver degollamientos, azotes y apedreamientos. Así que veíamos esas cosas. Veíamos a hombres que no ayunaron lo suficiente durante el mes de Ramadán y los crucificaban por tres días. Y vimos a mujeres morir apedreadas por cometer adulterio. ¿Qué le diría a los no creyentes? Este niño se aprendió sus versos. No creyentes, ustedes serán asesinados. La sala oscura donde están sentados hace más cautivante la luz del proyector. Los niños de Deir Esor están reunidos. Esta es una noche de cine, pero es una producción de Isis y viene con un mensaje para estimularlos. Un activista filmó secretamente estas imágenes mientras el principal evento seguía avanzando. El video de una ejecución de Isis. Corriendo en ropa interior en sus últimos momentos, unos 250 soldados del régimen sirio son ejecutados por Isis en agosto. Ellos siguen mirando. No sabemos si se les mostró el momento de la muerte, pero esta es la manera en que el video de propaganda continuó. Un psicólogo sirio especializado en el impacto de la guerra y de Isis sobre los niños examinó esta grabación. Lo que vemos en estos videos es a Isis dando los pasos para hacer que sea normal para los niños ver tales cosas. Ellos esperan que todos, al menos algunos de los niños, hagan las mismas cosas. No solo que las acepten en silencio, sino que las hagan. Por supuesto, cuando un niño está creciendo es un momento especial en su vida en el que uno puede trabajar para plantar ideas específicas en sus mentes que resultarán en actitudes en el futuro. El adoctrinamiento viene con pompa y estudio. Esta es una ceremonia de graduación para los cachorros de Isis. Ellos no están actuando como superhéroes, sino como yihadistas de la vida real. ¡No! 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 En el video, filtrado en internet, se muestra a las aspirantes con armas AK-47, mientras practican tiro y entonan el tradicional Alakhu Akbar, que significa Alá es grande. Con estas imágenes, se busca mostrar la igualdad de la mujer a la hora de matar y posicionarse como heroínas del yihadismo. Cientos de mujeres se han escapado de sus casas para unirse a las filas de los terroristas. Si no te quedan armas, toma una granada de mano y utilízala para volarte. La vida de Akram no incluía la escuela, sino los ejercicios militares en un campamento de Estado Islámico como el de este video propagandístico. La vida de Akram no incluía la escuela, sino los ejercicios militares en un campamento de Estado Islámico como el de este video. La vida de Akram no incluía la escuela, sino los ejercicios militares en un campamento de Estado Islámico como el de este video. La vida de Akram no incluía la escuela, sino los ejercicios militares en un campamento de Estado Islámico como el de este video. La vida de Akram no incluía la escuela, sino los ejercicios militares en un campamento de Estado Islámico como el de este video. Bien, mis amados hermanos y amigos. He presentado a ustedes este video que creo es contundente. Fueron 15 minutos en los cuales ustedes abrieron los ojos, el corazón, para entender lo que realmente pasa. La pregunta es, ¿hasta dónde y hasta cuándo van a llegar estos terroristas con sus objetivos y propósitos? Miren, mi amigo, lo repito, 1.160 muertos el 7 de octubre en Israel. 580 soldados israelíes ya han muerto en la guerra. 250 secuestrados, de los cuales 135 todavía están en poder del jamás. No sabemos si vivos o muertos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esperaban ellos después de lo que nos hicieron? Jamás sabía perfectamente, el 7 de octubre, que al atacar a Israel, Israel iba a responder. E iba a responder con una guerra. Nosotros no íbamos a ir a repartir bombones o chocolates, ni tampoco entrar de rodillas a gasa y decirme, por favor, devuélvame a mis secuestrados. Entramos a destruir al jamás y a rescatar a nuestra gente, lo que cualquier ejército del mundo tiene el derecho de hacer. Pero hoy quieren coartarle a Israel ese derecho. Y esto ha desatado que la prensa internacional, la prensa mundial, se pase vomitando odio contra Israel y regando de odio contra Israel el planeta entero, envenenando a las naciones contra Israel. Y el antisemitismo ha pululado. Hace días atrás, la insigne, respetada, admirada y a quien le envío un saludo con todo mi corazón, espero algún día, lo repito una vez más, conocerla en persona y poder algún día compartir criterios con doña Pilar Rahola, califica esto y dice, Este cuestionamiento que le hace la prensa internacional, los políticos y tanta gente en el mundo a Israel cuando se defiende y mueve un tanque para hacerlo, en defensa de su pueblo. Dice Pilar Rahola, El antisemitismo y el anti-israelismo son un termómetro social histórico. Cuando a la víctima se le prohíbe defenderse después de sufrir una agresión, verás entonces a una sociedad ensañada contra el agredido. ¿Quién empezó esta guerra? Jamás fue Israel, fue jamás, pero sin embargo un ensañamiento es contra nosotros. En ese momento entonces tienes que comprender que estás en medio de una sociedad salvaje, en plena decadencia moral, ética y espiritual. La sociedad está bestializada, dice Pilar Rahola, la barbarie reina y pasea victoriosa. El antisemitismo y el odio contra el pueblo judío es la muestra clara que estamos en una sociedad donde se han perdido libertades, conquistas y derechos. Cuando es el pueblo judío la víctima de esto, dice verdad, de esta situación de ser atacada cuando se defiende, comprendes que toda la sociedad está enferma. A Israel se le quiere prohibir el derecho de defenderse de estos terroristas, que no solamente matan niños en Israel, sino que usan a sus niños como terroristas. Y después salen a hacer escándalo en la televisión. ¡Ay, están matando niños! ¡Están matando niños! Pero qué niños, lo repito una vez más, qué niños. Ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que les espera a estos terroristas? Quiero hablar por un momento acerca del líder del Hamas en la franja de Gaza, porque hay muchos que están viviendo como reyes en Qatar, mientras su pueblo se muere de hambre en Gaza, no por culpa de Israel, sino del Hamas, porque entran camiones de ayuda humanitaria y los están asaltando los mismos del Hamas y se los llevan los camiones a los túneles y no les dan de comer a los palestinos. ¡Se lo comen ellos! Pero bueno, ok. El líder, el líder que está en Gaza es Sinwar. ¿Qué pasa con este hombre? Está, según lo que se sabe, hace días atrás se publicó un video, está en uno de los túneles de Kanyunis en la franja de Gaza con su esposa y por lo menos dos o tres de sus hijos. Lo cierto es que este hombre, hasta donde se sabe, está enfermo con neumonía. ¿Qué es lo que tiene que hacer Israel con estos terroristas que son culpables de todo este flagelo? En mi opinión, y quiero hablar claramente como académico, como abogado, mire, pienso que Israel tiene que actuar con severidad con este hombre. Quiera Dios, quiera Dios que lo encontremos vivo y lo capturemos vivo y lo traigamos para acá. ¿Y sabe por qué? Yo quiero, personalmente, yo David Daimon, quiero que este hombre sea traído a Israel para ser juzgado, juzgado en una corte y recibir como sentencia la pena de muerte. Esto no es ajeno a la historia de Israel. Lo hicimos antes. Tenemos jurisprudencia. Cuando la Mossad, el maravilloso servicio secreto de Israel, captura vivo a Adolf Eichmann en la Argentina, en la operación Garibaldi, y lo trae para Israel, a este nazi, colaborador de Hitler, se lo sentenció previo juicio en Israel y se lo condenó a la pena de muerte por ahorcamiento. O sea, que jurisprudencia tenemos para repetir lo que hizo la reina Esther en el libro de Esther cuando ejecutó a Amán el perverso y a sus hijos. Mire, ¿por qué es importante hacerlo? Yo creo, y con todo el respeto, como ciudadano israelí que soy, con respeto, con el más profundo respeto, me dirijo a las autoridades de Israel en este video y les digo, qué importante sería que ustedes, por favor, lo ejecuten públicamente, no a escondidas, y que lo ejecute una mujer. Mire cómo acabó Saddam Hussein. ¿No murió ejecutado en la horca? Pues lo mismo merece este sinvergüenza criminal. Escúcheme bien. Y que lo ideal sería, y esto es lo que le pido al gobierno de Israel, que si llegara a cumplirse, que se lo trae vivo este hombre, se lo sentencia a la horca, sería ideal que sea una mujer la que lo mate. Una mujer que sea su verdugo en el patíbulo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos humillar en extremo a este terrorista. Humillarlo y convertirlo en el escarmiento para todo terrorista que levante el puño contra Israel, que sepan a lo que se van a tener. Tenemos que sentarles un escarmiento. Porque hay algo que funciona en los grupos terroristas. ¿Sabe qué? El ejemplo. ¡Uh! Cuando venga un terrorista a triunfar, cientos se acoplan a su mal ejemplo e imitan sus barbaridades. Pero así también, como están sedientos de imitar a un líder, también hay que demostrarles lo que le puede pasar a su líder es lo que les va a pasar a ellos si es de que se levantan contra nosotros como pueblo. Una mujer debiera ser quien lo ejecute. ¿Y sabe por qué? Porque en la religión islámica radical, yo no estoy atacando al islam, que quede claro, estoy hablando de los islámicos radicales y terroristas, de los yihadistas, más claro. Se les ha enseñado por doctrina que si un yihadista muere en la guerra a manos de un ser inferior, no puede entrar al paraíso. Si muere a manos de un ser inferior, no puede entrar al paraíso. Pues en el islam, la mujer, en el islam radical, la mujer es considerada un ser inferior. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Utilizar su propia estrategia, su propia medicina, su propia arma contra ellos. Y que sea una mujer israelí la que lo ejecute en la horca. Y que sea público, como fue el ahorcamiento de Amán en el libro de la reina Esther en la fiesta del Purim. Eso es lo que debemos hacer con estos criminales. Sentarles la mano, darles un escarmiento para que nunca más vuelvan a levantar el puño contra nosotros. Y que si lo hacen, sabrán lo que les espera. La pregunta es ahora, ante toda la maldad que cometen, ¿qué les espera en la vida a estos terroristas? ¿Qué dice la Biblia? Y lo repito, por favor, lo repito, por favor, tanaje en mano, con la tanaje en la mano. ¿Qué dice la escritura, verdad? Acerca de estos criminales. ¿Qué les espera? Dice la Biblia en el libro de Job, Job, capítulo 27, verso 8. ¿Cuál es la esperanza que tiene el perverso cuando es arrancado de la tierra y cuando Dios reclama su alma? Mira la pregunta que hace Job. ¿Cuál es la esperanza que tiene el perverso cuando es arrancado de la tierra, cuando Dios reclama su alma, cuando Dios dice, hasta aquí te llegó la vida? ¿Ahora qué esperanza tienes? ¿Hacia dónde vas ahora que mueres? Ellos dicen que se van a encontrar con Alá y con 72 eternamente vírgenes, 72 mujeres eternamente vírgenes, para disfrutar de su lujuria sexual por la eternidad, para tener su propio harén en la eternidad. Bueno, la verdad es que no tienen ninguna esperanza de que algo bueno les llegue, ninguna esperanza de que algo bueno les ocurra, porque Dios prueba la mente y el corazón del hombre para dar a cada uno conforme a sus obras. Así de sencillo. Para ellos no existe un premio en el más allá. Existe un castigo, porque escrito está, no asesinarás y ningún homicida tiene entrada en el reino de Dios. Y se lo voy a leer en Proverbios. Hay un versículo que no lo quiero pasar en el libro de Michley, de los Proverbios. Dice algo que a mí me parece vital, puntual leer. Si me lo permite, por favor, versículo, capítulo 6 de Michley, versículo 16. Escuche. Seis cosas odia a Dios, odia a Dios y aún siete abomina su alma. A los ojos altivos, al soberbio, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, ahí están los aborteros, ahí están también estos criminales del jamás que decapitaron bebés y que asesinan niños y los otros que utilizan a los niños para que maten. También son culpables de esa sangre que se derrama. Dios los odia a los que derraman sangre inocente, al corazón que maquina pensamientos perversos, el que anda pensando en cómo hacer daño a los demás y aquellos que tienen los pies presurosos para correr a hacer la maldad. El testigo falso que habla mentiras también abomina a Dios y a aquel que siembra la discordia entre los hermanos, al chismoso, al difamador, también Dios lo aborrece, al que tiene lo que en el judaísmo lo llamamos la shonjara, la lengua perversa. Bien, Dios aborrece a los que derraman sangre inocente. Entonces, ¿qué puede darles de recompensa a Dios? ¿Un premio? ¿Dejarlos sentarse al lado de su trono como premio por lo que hicieron? ¿Dejando destrucción, muerte, sufrimiento y dolor en familias enteras, en naciones enteras, como lo que estamos sufriendo nosotros acá en Israel por lo que hicieron contra nuestros hermanos el 7 de octubre y con lo que siguen haciendo contra los que están secuestrados allí y lo que quieren seguir haciendo todavía porque estos no paran? Mire, aquí hay un problema muy claro y yo necesito bajar un poco la velocidad y explicar esto. Con calma. Permítame, por favor. La paga del pecado es muerte. El castigo por la maldad es la pena de muerte. La muerte. No hay recompensa para los perversos. Pero la pregunta es ¿por qué existen tantos terroristas hoy en día y cada día se multiplican más? Y en la religión musulmana curiosamente hay 1300 millones de musulmanes en el mundo y se dice que el 10% de ellos son yihadistas. Son shiíes o suníes radicales. Imagínense el mundo en peligro ante ellos. Miles de personas están metidas en grupos fanáticos del Islam y desean no solamente exterminar a judíos sino también arrasar con cristianos sin importar si sean católicos protestantes mormones testigos de Jehová bendistas o lo que sea. Y como lo he venido diciendo desde hace tres meses atrás en las entrevistas que he concedido hoy matan judíos. Ha llegado el momento que también matarán a evangélicos porque el pueblo evangélico es el pueblo que se solidariza con Israel y han existido noticias en estos días que grupos musulmanes han atacado a evangélicos. ¿Por qué? Porque ven la bandera de Israel plantada en los púlpitos porque ven a los evangélicos marchar en las calles en favor de Israel porque ven a los evangélicos a hacer concentraciones masivas donde están orando por el pueblo judío clamando e inclusive ayunando hasta 40 días a favor de Israel. Y esto yo quiero que sepa por favor todo el gobierno de Israel. Yo me dirijo al gobierno del Estado de Israel y quiero decirles los evangélicos aman a Israel están en ayuno en oración permanente por Israel. Es hora que Israel también conozca a sus amigos y los abrace. Tenemos tantos enemigos pero necesitamos abrazar a los que nos quieren abrazar a los que nos abrazan con sus oraciones. Thank you Kufi for supporting Israel. We appreciate your support and we thank you for it. We appreciate the support of Christians around the world. Jews, Christians, so many others can agree on one thing. Israel is a miracle. A state in the heart of the Middle East that has known democracy, pure democracy and liberty every day of its 70-year history. A pluralistic, open society, a democracy where diversity is celebrated, not feared. Christians also know another fundamental truth. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. Jerusalem has been the capital of Israel for 70 years and Jerusalem will always be our capital. Israel still faces many threats. On our southern border the fanatic terrorist group Hamas calls for genocide of Jews. In the north, Hezbollah has stockpiled massive numbers of missiles aimed at Israel. And Iran, well, Iran openly calls for Israel's annihilation. But Israel is strong. We will not let thugs and tyrants bully us. We will always defend ourselves. We will prosper. We will thrive. And Israel's strength is not merely because of our army. It's because of our spirit. And it's because of the spirit of friends like you around the world. Thank you for always standing with Israel. you're truly among our greatest friends in the world. I cherish that friendship and I cherish your solidarity. Thank you for standing with Israel. Thank you for standing with the truth. Thank you all. Thank you so much. a los judíos. Hoy están contra nosotros, mañana se van a ir contra el resto. Ahora quiero explicar este punto. Lo dije hace un momento, desde la niñez se los forma para asesinar, desde la niñez. Y se les enseña que asesinar a judíos es divertido. Existen vídeos infantiles en la televisión, en los programas de infantiles en la Franja de Gaza, en los cuales se ve a niños, a sus muñecos, y les dicen, ¿y ese muñeco quién es? Es un judío, es un judío. ¿Y qué les estás haciendo? Con qué crueldad. ¿Y sabía usted que practican también eso con sus animalitos, con sus mascotas? Así como le estoy diciendo, en los campos de entrenamiento del jamás, les enseñan a mascotas. Ahí practican. Los hacen como ratones de laboratorio a los animalitos, para que vean. No solamente violan los derechos de los humanos, obvio, si a los humanos no respetan peor a los animales. Crueles, asesinos y desalmados, psicópatas. Y le estoy hablando de niños. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 23, hacer maldad. Es una diversión para el perverso. Y es que eso es lo que está pasando. Perversos. Les parece una diversión hacer lo que hacen. Y después ya les parece natural. Y lo hacen como norma de vida. Y no solo de vida, para entrar a la eternidad. Los terroristas palestinos tienen un pensamiento. Dicen, nosotros amamos tanto la muerte como los judíos aman la vida. Nosotros glorificamos la muerte y el martirio mientras los judíos aman la vida. Usted, padre de familia, cristiano, ¿mandaría a su hijo a un kinder donde le enseñan a matar animalitos para practicar en cómo convertirse en asesinos de personas? ¿Usted los mandaría? ¿Usted lo haría? ¿Verdad que no? Pues eso hacen aquí en casa, mi amigo, los propios padres. Para que vea usted, les enseñan que eso es diversión. Yo siempre le digo esto. Pareciera que la franja de Gaza, en vez de darles biberón, los que les meten con leche, les parece que les meten pólvora, hermano. Pólvora les dan de tomar. Terrible. Mamadera les dan, pero con pólvora. La verdad, aquí como lo he dicho, son instruidos desde la niñez en este camino y no se apartan. Viven solo para matar. Ese es el resultado. Ahora, la pregunta es, ¿qué les espera a esta gente que vive haciendo estas maldades? Yo tengo que ir a la escritura. Tengo que ir a la escritura. ¿Cómo acaban? Miren, no puedo mostrar ciertos videos, los repito una vez más. Están restringidos en las redes sociales a muchas cosas. Les digo y les repito, se han encontrado cientos de cadáveres de terroristas del Hamas y la yihad islámica en la franja de Gaza. Cientos de cadáveres desparramados que no han sido enterrados, obviamente, porque están inclusive bajo escombros. Y los perros, los gatos y las aves de rapiña están haciendo su fiesta con esos cadáveres. ¡Su fiesta! En eso han terminado. Cientos de cadáveres están ahí. Uno se pregunta, ¿qué final tan terrible? ¿Es eso lo que Dios tenía para ellos? ¿Será que Dios, lo repito una vez más, les dio la vida para que terminen en ello, en convertidos en semejantes monstruos? Por favor, quiero que vean rapidito la Biblia en el Salmo 109. La Biblia dice en el Salmo 109. Quiero ver si es un Salmo de David. Sí, es un Salmo del Rey David. Hay algunos que los hace asaf, ¿no? Bueno, inclusive Moisés. Salmo 109, versículo 17, dice, hablando de los perversos. Inclusive, habla de los perversos en muchos pasajes de este Salmo, pero quiero que, por favor, dice lo siguiente de los malvados. Desde el versículo 13, dice, que sea destruida su posteridad, su descendencia. En la segunda generación sea borrado el nombre de los perversos. Verso 14, venga en memoria ante el Eterno la maldad de sus ancestros y el pecado de su madre. Lo que les dije, los educan desde la niñez para ser terroristas, sus propios padres. Y dice aquí el Rey David que sus padres también que pecaron. Ese pecado venga también sobre ellos, dice el Rey David. ¡Wow! ¡Qué tremenda oración! Estén siempre delante del Eterno y el corte de la tierra su memoria. ¿Cómo están muriendo, hermano? Como perros en las calles. Así están muriendo. Como dice Isaías, quedan como estiércol regado en la calle. Así están todos estos terroristas. ¿Verdad? Dios los está cortando de la tierra. Por cuanto no se acordaron de hacer misericordia y persiguieron al hombre afligido y menesteroso, a la gente humilde que estaba descansando en su casa. Los masacraron sin compasión el 7 de octubre. Persiguieron al quebrantado de corazón para darle muerte. Habla del perverso, dice verso 17. Amó la maldición. Esta gente ama la maldición, mi amigo. Amó la maldición y esta le vino como recompensa. Como no quiso la bendición, ella se alejó de él. Se alejó la bendición de la gente perversa. Se vistieron de maldición como de vestido. Y esa maldición entró en ellos como agua hasta sus entrañas y como aceite hasta sus huesos. Seale como vestido con que se cubra la maldición y en lugar de cinto con que se ciña siempre. O sea, para siempre bajo maldición. Sea este el pago de parte de Dios a los que me calumnian y hablan mal contra mi alma. Este clamor del rey David contra la maldad de los perversos. Es impresionante. Aman la maldición y la maldición les viene encima. Eso es lo que están pagando, la maldición que ellos mismos sembraron. Y para ello quiero ir al libro de Devarim, de Deuteronomio, porque hay algo que quiero mencionar en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Vea por favor, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Sobre esto. Dice el Eterno a través de Moisés. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte y el bien, la muerte y el mal. Te voy a escogerle, dice, porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Wow, tremendo. He puesto delante de ti el bien, el 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses paganos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto perecerán, no prolongarán sus días sobre la tierra donde van pasando el Jordán para entrar a tomar posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto a ustedes delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y es Dios tan bueno, mire que nos dice que escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da a todos los humanos la posibilidad de escoger entre el bien y el mal y el mal, entre la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Pero ¿qué hacen los terroristas? Aman la muerte y la maldición. Ahí está la consecuencia. Terminan así, destruidos, regados sus cadáveres por todo lado, porque aman la muerte, aman la maldad y cosechan lo que siembran. Esto es importante dejar en claro. Ellos, verdad, cosechan lo que siembran, porque Dios a nosotros nos dio la vida para amarlo a él y amar al prójimo y servirlo. Pero ellos eligen ser instrumentos de destrucción y de maldición. Ellos eligieron convertirse en terroristas. Sus familias, su pueblo, su gobierno eligió hacer de ellos instrumentos de destrucción e instrumentos de maldición. Por ende, recibirán como consecuencia en esta vida y en la eternidad las consecuencias de su maldad. Porque, mi amigo, hay una ley, pues. Dios no puede ser burlado. Nadie se burla de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará en esta vida y por la eternidad. Usted siembra una semilla de naranja, no va a cosechar otra semilla ni dos. Va a cosechar un árbol. Por eso Dios nos enseña a tener cuidado con lo que hacemos, con lo que sembramos en la vida. Le repito esto. Ahora quiero que vea, por favor, otro salmo que me parece puntual, el salmo 11, el salmo 11, hablando del destino de los terroristas y de los perversos. Salmo capítulo 11. Si me lo permite, por favor, nos llevamos a Tejilín. Salmo capítulo 11. Les repito, estamos en historia del futuro porque para Dios el futuro es historia. Salmo 11, versículo 4. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Dios no es ciego. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor pone a prueba al justo. Muchas veces pasamos aflicciones y sufrimiento. Los seres humanos que aún amando a Dios, amando al prójimo, nos pasan cosas difíciles. Pero Dios al justo lo prueba, pero al malvado lo destruye. Escuche por qué. Pero al malvado y al que ama la violencia. Ellos dicen amamos la muerte. Como ustedes aman la vida. Bueno, a los que aman la violencia. Dice Dios que su alma los aborrece. Dios ama a los terroristas del jamás. Los odia. Aquí lo dicen. Los aborrecen porque se convirtieron en instrumentos de maldición y de destrucción contra su prójimo. Y le voy a decir algo. Lo que está pasando en Gaza, como dice Jeremías 47, cuando habla de la profecía de la destrucción de Gaza, dice que no es la espada del hombre, es la espada de Dios la que está peleando contra ellos. Dios está cobrando la sangre de esos bebés decapitados, de esos niños asesinados. Dios está cobrando esa sangre inocente. Dios no se va a quedar quieto, mi amigo. Dios es vengador. Mía es la venganza. Ayúdale el pago. Dios es fuego consumidor con sus enemigos. Dios es misericordioso con el que se arrepiente, pero fuego que consume con el perverso. Dice Dios al malvado y al que ama la violencia, su alma los aborrece, los aborrece y hará llover sobre ellos calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Qué cosa va a caer sobre ellos? Calamidades. ¿Cómo están muriendo? Bombardeados. Muchos están quedando lisiados para toda la vida porque a veces una bomba cae y no los mata, pero los casi les descuartizan. Dieciséis mil terroristas del Hamas ya han muerto. Eso ha publicado el gobierno del Estado de Israel. Dieciséis mil terroristas ya han muerto en combate. Y existen cerca a cinco mil que están completamente inutilizados para la batalla. O perdieron manos o pies o lo que sea. Pero están casi más muertos que vivos. ¿Sabe por qué pasa esto? Verso 7. Porque el Señor es justo, justo mi amigo. Mucha gente dice, ay, ¿por qué pasa esto? Porque Dios está haciendo justicia, pues mi amigo. Y ama la justicia. El hombre de buen corazón mirará su rostro. No los asesinos, no los terroristas, no los que mueren matando. Los buenos mirará su rostro, no los perversos. Y quiero entrar a esto, justamente. Bien dice la Escritura, ¿no? En Oseas, el profeta Oseas, capítulo 8, verso 7, dice, Sembraron vientos, cosecharán tempestades. No, no es lo que está pasando. No es una tempestad lo que está pasando en Gaza. Ellos sembraron el 7 de octubre. Terror. Ahora están cosechando tempestad y destrucción. Miren cómo está la franja de Gaza. Arrasada, inhabitable. Y todavía falta, ¿no? Todavía Israel va a seguir golpeando. Mucho más. ¿Cómo muere esta gente? Violentamente, súbitamente. Escuche lo que dice el libro de Job, capítulo 27, 21. Se lo lleva al impío el viento solano. Y desaparece. Pues como torbellino Dios lo arranca de la tierra. Con violencia. Imagínese. Escuche. Como torbellino Dios lo arranca de la tierra con violencia. Mueren súbitamente, violentamente. No tienen tiempo ni de arrepentirse muchas veces. Proverbios 2, versículo 22. Los impíos serán exterminados de la tierra. Y los pérfidos serán desarraigados de ella. Desarraigados de raíz. Ellos y sus familias. Proverbios 28, 18. El que anda en integridad será salvo, pero el que es de camino torcido caerá de repente. Escuche. El que anda en integridad será salvo, pero el que es de camino torcido caerá de repente. Salmo 73, 19. En un momento quedan destruidos los malvados. El terror, el terror acabará con ellos. En pocas palabras, mi amigo, aterrorizan y mueren aterrorizados. Dice la escritura. El que reprendido endurece el rostro, de súbito será quebrantado y no habrá para él medicina. El que endurece el corazón ante la reprensión, de súbito será destruido. Mis amados hermanos y amigos, he querido en este video transmitirles a ustedes este tema. Los niños de jamás y el final de los terroristas. Dios, y quiero decírselo esto con el corazón. Dios tiene un propósito, un plan, un proyecto para cada uno de nosotros. Escuche lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 1. Escuche por favor lo que dijo Jeremías en el capítulo 1. Me maravilla este pasaje. Dice Dios al profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5. Antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La ciencia y el derecho discuten hoy en día. ¿En qué momento comienza la vida del ser humano? ¿Si en la concepción o en el nacimiento? Y eso es lo que pone a pelear a unos contra otros para decidir en qué momento se puede abortar o no. Los asesinos, los aborteros también son terroristas, mi amigo. Derraman sangre inocente. ¿Y sabe por qué? Aquí lo dice. Porque la vida no comienza en la concepción. Mucho menos en el nacimiento. Comienza cuando Dios crea el alma del ser humano y lo envía a la tierra con un propósito bueno. Con un propósito bueno. No, Dios no manda a la gente para que se convierta en terrorista. Pero como el hombre tiene libre decisión, libre albedrío y encima es influenciado por sus padres y por sus educadores y la prensa y la televisión. Y decide convertirse en monstruos es otra cosa y pagará por ello. Pero el propósito para el ser humano es que sirva a Dios y a su prójimo, a su sociedad. Que cuando muera, deje huella en el mundo para bien. Que haga tikkun olam, rectificación del mundo. Que cuando una persona muera, haya dejado un mundo mejor que cuando lo encontró. Pero estos vienen a asolar, a destruirlo, dejan peor de lo que encontraron. Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y trata de agradar a Dios en todos sus caminos. Porque todo lo que siembres, no solo tú, sino tu familia también cosechará. Mis amigos y hermanos, quiero ya para cerrar invitarlos una vez más a que por favor tengan la amabilidad de unirse a mi canal en Telegram. David Diamond Conferencista. Donde van a recibir información primicial, exclusiva, sobre el conflicto en Medio Oriente. Y videos que yo no puedo publicar por acá. Este libro, Jerusalén y la tierra prometida. El plan de Dios para Israel. El origen, la profecía, el origen, la historia y la profecía de los conflictos en el Oriente Medio. Escrito desde el año 2006. Una comparación entre el Islam y la Biblia. Entre el Corán y la Biblia. Entre Mahómen y los profetas bíblicos. Ahí es interesante el tema. E historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Estos dos libros están a su disposición para quienes deseen. Contactándose con nosotros, como lo va a decir la propaganda, con nuestra secretaria Rita Marconi. Por si acaso los libros para Estados Unidos y Colombia es mucho más fácil adquirirlos. Contáctense con Rita Marconi, por favor. Que el Señor los bendiga de verdad. Les envío un abrazo a la distancia. Que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob bendiga. Que el Dios de los cielos extienda su manto de paz sobre todos nosotros y sobre su pueblo Israel. Y digamos todos. Amén. Muchas gracias. Saludos desde Ashdod en Israel. Shalom. El Ministerio Evangelístico Internacional, Que Ducha Santidad, presenta los libros escritos por el Dr. David Simon. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel. Y el nuevo libro, Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios. Para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos. Hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico. Contactos historiadelfuturo.gmail.com Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00593-23133-203 Celular 00593-984-642442